Perfecto. Bueno, pues, oficialmente saludos a todos, ¿verdad? Y a todas las personas que nos vayan a escuchar. Te habla Yarit Delgado de Plenitude PR y Proyecto Holístico Integrativo y como saben, los que han ido siguiendo, estamos haciendo unas entrevistas semanalmente hacia ciertas personas que realmente yo casi he tocado la puerta para preguntarles, mira, me regalas un poquito de tu tiempo y de tu sabiduría, porque para mí y para todas las personas que nos escuchen, así que hoy les presento a mi amiga, mi compañera de trabajo, ¿verdad? Un ser que estoy bien agradecida de haber coincidido contigo en esta vida, en este caminar en Puerto Rico, en el archipiélago de Puerto Rico. Así que, Samantha López Muñiz, ¿verdad? Que después hablamos de cuáles son los nombres para que te sigan en Instagram, que me encanta mucho el contenido que está ofreciendo, es de súper buena calidad y me da mucha luz, como lo que te dije ahorita mientras hablábamos, como que unas palabras para entender mis procesos y lo que veo con algunos de mis clientes, ¿verdad? Así que, para mí es un honor, Samantha, que me hayas regalado tu tiempo y como saben, ¿verdad? Este podcast o estas entrevistas que estamos haciendo, las pongo casi siempre los lunes después de las cinco de la tarde, son de temas de lo que es resiliencia, de sustentabilidad, de cómo manejar nuestras emociones, todo lo relacionado con la agroecología, la comida, ¿verdad? Y esos temas que a muchos de nosotros nos están interesando más últimamente porque estamos dándonos cuenta de la importancia de abundar en estos temas, ¿verdad, Samantha? Así que, sin más preámbulos, por favor, este, preséntate o dinos a quién eres, ¿verdad? Algo de ti, algo que te gustaría compartir. Gracias, Yari, saludos, pues sí, mi nombre es Samantha López-Moyneis y definitivamente me apasionan mucho los temas que estás trayendo en este podcast. Mi proyecto, ¿verdad? Mi empresa principal se llama Amapashana. Soy empresaria desde los 19 años y bien conectada con el tema de la alimentación saludable, específicamente la alimentación a base de plantas, aunque no soy una evangelista que está tratando de que todo el mundo se convierta hacia el veganismo. No creo en que, ¿verdad? No creo en que eso es necesario, ¿verdad? Llevar a todo el mundo hacia una forma uniformizada, valida la redundancia de alimentarse. Creo en la diversidad y pues mi misión en el trabajo que hago es apoyar a que las personas consuman más vegetales, más frutas, consuman más productos íntegros conectados, ¿verdad? Con la naturaleza y conectados con la tierra en que vivimos Puerto Rico. Así que me apasiona mucho todo lo que tiene que ver con la investigación de las tradiciones de alimentación ancestrales en Puerto Rico y también pues toda la creatividad que podemos traer dentro del contexto actual en que vivimos. Es una conexión, ¿verdad? Entre lo ancestral y todo lo que podemos crear hoy en día en el mundo en que estamos. Además de Amapashana, también trabajo con, tengo otro proyecto que se llama Amor al útero, donde trabajo con la conexión, ¿verdad? Del potencial creativo. Específicamente, aunque vas a ver muchos, muchos temas de los ciclos femeninos y del útero como tal, pues trabajo mucho, ¿verdad? La parte energética, que es más humana. Así que no es solamente, no es un, mucha gente me dice, es sobre embarazo, es sobre el parto y les digo, no, para nada, no trabajo ninguno de esos temas, aunque pareciera que sí, pero el útero es el lugar de origen de toda la humanidad y es un, es un proyecto donde estoy apoyando a las personas a alinearse energéticamente con su origen, y poder desde ahí, entonces, crear la vida que desean de una manera más armoniosa. Qué bello. Gracias por ese trabajo y yo confío mucho en tu intuición, ¿verdad? Para mí fue bien bonito trabajar contigo de la manera en que te acercas a la vida y a las personas y a la diversidad, y para mí esa aceptación fue bien importante, porque como estábamos hablando, a veces uno se siente un poco rarito, como que uno dice, ¿soy yo que estoy loca de verdad? ¿O fue que me lo dijo todo el mundo? ¿O este mundo está loco? Uno como que se hace ciertas preguntas existenciales y cuando uno conecta con personas que te dan luz, que te apoyan, que te aceptan, como que eso es bien bonito porque te mueve a mover esa creatividad realmente, como que, ¿verdad? Así que te agradezco por eso. Te quería preguntar hasta donde puedas decir, ¿cómo trabajas con la energía un poco y ese balance energético? Porque, por ejemplo, en mi caso, pues, cuando me pongo el sombrero psicológico es una cosa, cuando me pongo el sombrero de reikista es otra, y se trabaja con la energía, pero desde tu conocimiento, ¿cómo tú trabajas un poco eso, verdad? Lo que puedas decir. Sí, pues mira, hay varios niveles. Primeramente, comprendiendo que somos diversas, ¿verdad? Todas las personas somos diversas y ese es el primer entendimiento. Y que lo que anima este cuerpo que tenemos es algo más allá de lo físico, ¿verdad? Y científicamente también se ha podido documentar la energía que produce el cuerpo humano. Impresionante. Incluso hay películas súper exitosas como The Matrix que giran alrededor de ese tema del potencial energético que tiene el cuerpo humano. Así que para mí es, ¿verdad? Partiendo de ese entendimiento y cómo la alimentación es el proceso mediante el cual llevamos energía, diferentes tipos de energía a nuestro cuerpo. Ya sea a través del alimento físico, ya sea a través del alimento físico, la respiración, que es el primer alimento más que nada, el agua, la luz solar. Y si vamos, ¿verdad? Lo expandimos porque la alimentación también la trabajo como algo que va mucho más allá, como te estaba mencionando, mucho más allá de lo que es la comida material físico, el plato de comida, los ingredientes, sino que también envuelve todas las actividades que nos ayudan a nutrir nuestros niveles de energía. Así que ahí entra también la actividad física, las relaciones que tenemos, todo lo que nos exponemos, el tipo de información que estamos escuchando, todo lo que ingerimos y consumimos en nuestro día a día. Así que todo eso está aportando el intercambio de energía en todas esas actividades. Así que pues cuando me acerco a la alimentación, parto de esos entendimientos. Y pues la alimentación específicamente cuando hablamos del plato, de los ingredientes que estamos utilizando, cómo podemos consumir alimentación que esté lo más llena de vitalidad, de energía vital posible. Esa es una de las formas en las cuales trabajo en el proyecto Amapashana, apoyando a través de educación y diferentes servicios, a que las personas puedan experimentar esos cambios en sus niveles de energía. Y esos cambios en la ligereza que podemos sentir en nuestro cuerpo cuando ingerimos una alimentación que es bien abundante en vitalidad. Y esto se logra trabajando con alimentación íntegra, alimentación fresca y combinación óptima de alimento. Esa es una parte del trabajo y pues cuando vamos a temas más míticos, que en Amor al Útero, en los servicios que hago en Amor al Útero, trabajo con temas más míticos, ¿verdad? Esa es la palabra, tengo que decirlo. Bueno, pues entonces hago lo que se llama una lectura energética, donde vamos a ver los diferentes centros energéticos de la persona. Cómo están, cuánta definición, cuánta receptividad hay en los centros energéticos. Y cómo podemos, ¿verdad?, hacer ajustes en el estilo de vida para que la persona pueda maximizar, ¿verdad?, el potencial creativo que tiene. Así que es algo como que un poquito más deep y, sí, más misterioso, pero lleva mucha intuición y muchos procesos de conexión con quienes verdaderamente somos. En realidad, cuando hacemos las lecturas energéticas, a mí se me hace difícil explicar con palabras lo que ocurre allí, porque es algo bien mágico. Pero cuando entramos en el proceso, usualmente la reacción de las personas es reconocer aquellas verdades sobre sí mismas que ya sabían y que a veces se nos hace difícil aceptar porque estamos en una sociedad que nos induce a actuar de una manera bien homogénea. Como que tú, como si todas las personas, nuestro éxito estuviera destinado a ser de una misma forma. Y, pues, es como reconocer aquellas cosas que nos hacen únicas, pero que quizás no hemos tenido el espacio de reconocerlas, validarlas y apreciarlas. Y en ese momento, sí, hacemos un proceso bien profundo de autovaloración. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué brutal, Samantha! ¡Qué brutal! Gracias por poder hablarle. Me parece que sí. Los que, el que entienda o se sienta conectado con lo que estás diciendo, como que para mí me hace total sentido. Y, por eso, es la idea de proyecto holístico, integrativo, de cómo la visión de Marlia, de Samantha, la perspectiva de Rebeca, de Yaris, de Daimer, de Omar, te van dando como que ese complemento. Y hay personas, y yo reconozco que tú eres súper intuitiva y, como se sabe, ¿verdad? Se dice y se conoce que el ser humano usa casi como un 10% de su capacidad del cerebro. Que eso significa que si nosotros seguimos trabajando un poco la awareness o esa conciencia o ese entrar más profundo de alguna manera u otra, sea con tu psicóloga, sea con tu life coach, sea con tu agricultor local, sea con tu amiga, con una persona que tenga unas capacidades particulares, que tú sientas esa afinidad, de eso se trata, de que busquemos eso, ¿verdad? Porque en esa interconexión vamos a poder como balancearnos más y aceptarnos más. Para mí, tú me hablas de esto y me haces pensar en shadow work, que shadow work significa esa aceptación de lo bueno y lo malo de uno, te ayuda realmente a moverte despacio, ese reconocer que todos somos un poco, tenemos energías femeninas y energías masculinas y eso no te hace una cosa u otra y accesarlo tampoco se esperan ciertas reglas, ¿verdad? Son otros temas, pero que va todo interconectado y para mí me hace total sentido. Tengo que decir que cuando veo lo que te dije en Instagram de Amapachana y de Amapachana y de Amapachana, me encanta el contenido. Primero, Amapachana es estéticamente súper bello, la comida, los colores, cómo te hace sentir como que, wow, me quiero ir moviendo a eso, ¿verdad? Estoy en ese proceso de qué manera, y lo vi ayer con los niños, de que hay mucha gente que no le gusta comer ciertas cosas, que tienen dificultades en integrar otros alimentos. ¿Puedes decirnos algunas cositas de cómo hacer esa transición, cómo movernos a que algo no nos guste y entender la importancia de comernos ese alimento vivo y algo sobre eso, ¿verdad? En lo que hablamos un poquito ahorita. Definitivamente, mira, pues precisamente ese es un tema que llevo trabajando con las personas, wow, toda esta última década y me fascina poder apoyar a las personas en ese proceso de transición, así que te agradezco que me hayas hecho esta pregunta. Yo creo que uno de los aspectos principales en todo lo que deseamos, añadir a nuestra alimentación. Perdóname, me pude repetir eso de nuevo, el que se entrecortó un poco y quería escucharlo. Ok, ¿cómo empezar de nuevo? Sí, esa oracióncita, discúlpame. Sí, pues uno de los aspectos más importantes cuando hacemos la transición a la alimentación saludable es observar y enfocarnos, ¿verdad?, en aquello que deseamos añadir a nuestra alimentación. Muchas veces el primer paso que las personas toman es, voy a eliminar todo esto y empiezan a entrar en una alimentación bien estricta donde se empiezan a restringir de maneras bien, bien drásticas y eso simplemente no funciona. Puede, como te digo, somos diversas y puede que hayan personas que a eso les funcione, pero en mi experiencia trabajando con cientos de personas en todos estos años me he dado cuenta de que no, no es realista. Lo más realista es enfocarnos en siempre trabajar desde la gentileza, desde la compasión, desde el amor, sabiendo que vamos a necesitar un tiempo con calma para ir transformando hábitos que llevamos toda la vida sosteniendo y que muchas veces vienen generacionales también. Así que vamos primero a enfocarnos, la invitación es que primero nos enfoquemos en cuáles son los alimentos frescos, íntegros, que más motivada estoy para integrar primero. Hay muchas personas que tienen este interés, mira, me interesa mucho probar las alcachofas o tengo mucho interés en probar la leche de anacardos y ya hay un interés particular que las personas tienen y por ahí es que vamos, ¿verdad? Siguiendo el deseo y la motivación intrínseca y esa es la manera más exitosa y más sustentable que podemos tener en la alimentación porque cuando empezamos a probar ciertas cosas y añadirlas sin darnos cuenta, lo que ya no necesitamos se va a ir yendo. Y ya te vas a dar cuenta, mira, de momento llevo un mes que no estoy comprando tal cosa y ni siquiera tuve que hacer el esfuerzo de restringirme o forzarme a eliminar ese ingrediente. Y entonces pues es un proceso donde vamos integrando la alimentación saludable desde el amor, siempre, desde el amor y desde el disfrute y el goce del proceso. Si no estamos disfrutando el proceso, si estamos sintiendo que nos estamos sacrificando y es bien arduo, va a ser bien difícil sostenerlo y en un par de meses quizás vamos a volver a los hábitos que teníamos antes. Sí, sí, se trata de eso mismo, de mindfulness, como que ir reconociendo los patrones que uno tiene, como que cuando yo me voy inclinando a hacerlo más rápido, lo más cómodo. Y también yo digo que la parte de la comida, como que a veces lo vemos como trabajoso, como difícil, pero ese disfrute a veces puede ser bien chévere en familia si lo podemos integrar de alguna manera u otra e ir descubriendo cómo podemos hacerlo. Ayer, por ejemplo, en la actividad de Cresco en Plenitud en el centro comunitario, una estudiante dijo, le preguntaron, ¿qué te gustaría aprender de qué comida? Y ella dijo de los mushrooms, de las setas, y yo me sentí como que yo también. Las setas son un mundo mágico, literal. Y hay lugares ahora, vi uno en Aguada que se llama Mycophilia, something like that, que te siembran setas de forma orgánica y saludable. Jessica y Dan me dijeron de ese lugar y ya voy a ver si paso el viernes. Porque si ya uno tiene como que cierto interés de integrar un montón de nutrientes por ese lado, pues definitivamente como que me siento mal llamada y motivada a hacerlo. Y segundo, cuando uno se obliga o está neurótico con ciertas cosas, libera lo que se llama cortisol, que es como una energía de estrés, de ansiedad o de culpa, que realmente lo que hace, pues te inflama, te afecta más por dentro, te causa más dolor de cabeza. Dicen que si liberas cortisol, también liberas hasta más masa, ¿verdad? Así que yo digo siempre, si nos vamos a comer algo un poquito no tan saludable, tampoco la culpa nos ayuda. Pero es como esa transición con mucha compasión. Para mí ha sido bien importante, y gracias por traerlo, ser bien compasiva con el proceso, pero proactiva. No quedarme mucho en el comfort zone tampoco. Pero sí, es un struggle y hay personas que no sienten esa motivación o no ven que el estilo que llevan quizás puede ser que les afecta en otras cosas. ¿Cómo podemos, qué podemos decir? Este, no es evangelizar. Yo digo que yo siempre digo un amén en las entrevistas. Pero, este, ¿verdad? Pero para crear esa conciencia a más personas de, mira, sí, esto es importante en lo de la energía vital, lo de la comida vital. Si puedes añadirnos un poquito sobre eso. Sí. Bueno, yo creo que es bien importante el respeto en este proceso. El respeto hacia mí misma y el respeto hacia las demás personas. Así que si hay alguien que no tiene la voluntad ni el deseo de llevar una alimentación más saludable, eso es 100%. Y esa es mi manera de operar. Porque posiblemente esa persona está en un proceso donde lo que necesita atender es otra área de su vida. O simplemente todavía no es el momento para esa persona de entrar en ese proceso. Y hay que respetarlo. Así que yo, como te decía al principio, no soy de esforzar nada. Y creo que es un proceso bien, bien importante. Especialmente en el ámbito social. Cuando hay un aspecto social bien grande en el proceso de transicionar hacia una alimentación más saludable. porque estamos haciendo un acto radical y revolucionario hacia las tradiciones que hemos aprendido de nuestra cultura, pero también de nuestra familia y nuestras amistades que están acostumbradas a comer con nosotros de una manera, a compartir la alimentación de una manera, a conectar a través de la comida de una forma. Y estamos transformando todo eso. Y van a haber ciertos choques. Y a veces hay personas que tienen una motivación bien férrea y están bien comprometidas, pero cuando llegue a la parte social, nos duele. Y es una de las partes que hay que reconocer que puede ser bien retante en el proceso. Pero yo creo que ese respeto es recíproco, ¿verdad? El respeto hacia mí y hacia lo que yo quiero lograr, tanto como el respeto hacia las demás personas que están a mi alrededor, es central. ¿Por qué? Porque cuando yo me respeto a mí y mantengo el compromiso, soy fiel al compromiso que tengo conmigo misma, las otras personas pueden percibir ese compromiso. Y pueden entonces reconocer, wow, ¿sabes qué? Ella sí está bien en serio con esto. Y en esa aceptación de los demás hacia el cambio que yo estoy haciendo, es bien importante que yo tenga ese compromiso y que lo respete. Y por otro lado, al yo respetar a los demás, a las demás personas y no tratar de hacerlas cambiar o de hacerlas entender o empujarles ciertas cosas en su alimentación, pues también estoy dejándoles saber que los cambios que están ocurriendo no tienen que lacerar nuestras relaciones de ninguna manera. Y que no hay ningún tipo de juicio tampoco sobre quiénes somos por el hecho de qué comemos, sino que nos podemos seguir amando igual. Y esa relación es en sí misma, crea una fertilidad bien amplia para que la apertura se vaya creando. Y a lo largo del tiempo he visto cómo a través de operar de esa manera hay muchas personas que se abren a una alimentación saludable porque han sentido el respeto y la aceptación y han podido ver wow, esta persona ha logrado tantos cambios y nunca me ha juzgado, siempre me ha tratado con amor. Yo creo que yo le voy a preguntar cómo yo puedo lograr algo similar. Y entonces hay una mayor apertura. No sé si eso contesta la pregunta que me estabas haciendo. Claro. Yo qué bella, Samantha. Ay, con hasta ahí mis perritas están haciendo ruido. Y los gallos y todo es parte de ella. Wow, sí. Mira, pues como yo hablé en la entrevista pasada con Rebeca de todo lo que es el shame o la vergüenza, la doctora Brené Brown. Sí, ahí está. La doctora Brené Brown habla de que muchos seres humanos sentimos vergüenza y que a veces la vergüenza es lo que interrumpe esa energía creativa. Y yo lo he visto, ¿verdad? Y para mí también me he dado cuenta. Conga, permiso. Conga, conga. Para mí yo también me he dado cuenta que yo a veces no me atrevía a hablarme porque me sentía como si yo fuese inferior porque estoy sobrepeso o como una vergüenza de que no podía pararme en público por un montón de conversaciones ahí que yo, wow, y eso me limitaba a recibir la ayuda y el apoyo que realmente necesito. Por eso para mí tu amistad fue bien importante porque yo pude también trabajar eso y quiero que en algún momento nos vayamos, ¿verdad? apoyando más pero eso es otro pantal. Así que sí, estoy de acuerdo y gracias por recordarme la importancia de me imponer de respetar esa aceptación de la diversidad de que todos somos diferentes pero a la vez todos tenemos cosas parecidas porque somos bajo la categoría de seres humanos. Pues esa aceptación y ese respeto me parece que es algo clave de esta conversación de que nos podamos amar y respetarnos porque ahí según el sombrero psicológico cuando tú sanas traumas relacionales en las relaciones tú vas a tu sistema nervioso va a estar más regulado y vas a poder sentirte más seguro porque el sistema nervioso te hace sentir ansioso con miedos o con ganas de pelear y entonces de eso se trata y los seres humanos como los girasoles aprendí ayer se miran cuando hay lluvia para darse sol mutuamente y para darse esa energía así que yo creo que hablamos lo más importante no quiero hacer el super podcast super largo me encantaría que pudiéramos estar una hora hablando de todo esto y hasta más y creo que va a pasar ¿verdad? creo que esto nos viene como dos girasoles así que y mucha gente más gente debe conocer de tu trabajo ¿verdad? así que para mí es un honor este ¿qué otra cosita? te quería preguntar antes de irnos ¿verdad? algo específico dijiste alimentos vivos que debemos que son buenos coméricos quería preguntarte para mí para mí ¿qué cosas específicamente son súper saludables para tu estómago para aportar a que uno se sienta mejor? estamos en un momento de crisis climática y estamos en un momento de crisis social para mí una pandemia este y necesitamos algunas estrategias específicas y que nos puedas decir que yo sé que tú tomas unos jugos bien bellos y bien suculentos que son refrescantes y esas cositas como que ¿qué cosas tú nos dirías así como un basic one on one puede ser algo que nos ayude en momentos de emergencia a tomar para sentirnos un poco mejor desde tu perspectiva? Sí pues mira primeramente siempre tener alimentos íntegros y por alimentos íntegros nos referimos a alimentos que están lo más cerca posible a su fuente natural cuando son cosechados o cultivados que en ese aspecto en lugar en lugar por ejemplo de comprar una piña ya picada dentro de un envase de plástico con siroc pues entonces comprar la piña entera pues eso sería acercarnos más hacia el alimento íntegro y hay un espectro en verdad en los alimentos por ejemplo a mí me encantan las aceitunas y muchas veces compro las aceitunas ya sin la pepita de adentro y pues eso es un poquito menos cerca del alimento íntegro y no quiere decir que tenemos que estar en un extremo tampoco porque también tenemos vidas a veces comprometidas y necesitamos cierta facilidad pero cómo podemos estar lo más cerca del origen del alimento y que podamos evitar ¿verdad? cualquier tipo de porque ya cuando se procesa hay cierto punto de procesamiento del alimento que entonces requiere procesos como radiación o añadir ciertos preservativos para entonces facilitar que se mantengan así que cuando ya llega ese espectro de procesamiento del alimento cuando ya llega al punto que hay que realizar procesos invasivos pues ahí eso es lo que queremos evitar queremos mantenernos en lo más ¿verdad? íntegro y fresco posible así que pues eso sería lo principal que lo que vayamos a consumir en general es una recomendación general sea lo más íntegro posible y que los procesos de cocción que utilicemos sean también bastante simples ahorita estabas hablando de cómo la alimentación a veces saludable se siente como wow es bien complejo es difícil no tengo tiempo y a nosotros nos encanta en Amapachana o Marillo nos encanta trabajar con una alimentación saludable que es simple ¿verdad? no tiene que ser algo complejo no tiene que tener 20 ingredientes la receta las cosas pueden saber súper súper ricas y mientras más íntegra más íntegro el alimento más sabor tiene mientras más fresco más sabor y más rico así que a veces uno dice ay a mí no me gustan mucho las remolachas by the way la remolacha es mi vegetal favorito ever pero escucho muchas personas que dicen ay a mí no me gustan mucho las remolachas pero el ver ok ¿cómo te estás comiendo esa remolacha? y muchas veces vemos que es que la experiencia que tienen y la referencia que tienen de ese alimento es la remolacha enlatada entonces decimos ok has probado la remolacha íntegra comprando la íntegra y tú abriéndola en tu casa ay nunca he hecho eso y cuando lo hacemos nos damos cuenta de que el sabor es wow me encanta a veces ese cambio perdón y una pregunta la remolacha se puede poner también en los envases de cristal con estos vinagres eso tiene un nombre particular ¿se puede también poner de esa manera? las conservas ¿sí? sí claro claro las conservas tengo que hacer eso ¿ves? mi abuelita siempre hacía nos daba remolacha a mí me parecía súper cute que dentro del estilo de comida puertorriqueña ella nos tiraba un vegetalito aunque sea enlatado y era remolacha a mí me encanta pero tampoco puedes creer no he tenido ese proceso así que tengo esa asignación de comprarme una remolacha cortarla y quiero hacerla en las botellitas de cristal con este sabor súper fresco que también las podemos conservar más en caso de cualquier emergencia etcétera sí las conservas son buenas para también hay ciertos vegetales que se van suavizando la fibra y cuando la consumimos está más suave está más digestiva especialmente para personas que no están acostumbradas a consumir mucha fibra esa transición a veces de una alimentación baja en fibra a una alimentación alta en fibra puede ser puede crear gas en el sistema y diferentes cosas las conservas son una buena alternativa y nada para comprarme pregunta para trabajar con el sistema digestivo esas dos recomendaciones que mencioné y además de eso la utilización de alimentos que sean prebióticos que nos ayuden a verla sabemos que y cada 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 vez este este aspecto de la ciencia se sigue desarrollando que es la parte de la microflora que son verdad todo ese conjunto de de microorganismos que tenemos en el en todo el tracto digestivo y son un montón tenemos allá un es como un universo allá adentro con muchos muchos seres que nos están apoyando a digerir y absorber nuestros nutrientes entonces es bien importante que mantengamos esa esa microflora saludable y que la mantengamos abundante porque es parte de lo que nos ayuda a mantener una inmunidad alta especialmente ante los cambios y las situaciones que estamos experimentando ahora mismo en la salud pública es muy 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 relevante que mantengamos esa salud así que como alimentamos nuestra microflora de manera saludable lo que les mencioné de alimentos integrales esa es la regla número uno especialmente consumir alimentos vegetales también y frutas crudas de manera verdad aquí entramos en la biodiversidad hay personas que van a necesitar más cantidad de alimentación cruda y otras menos y esto ya hay que trabajarlo de manera individual pero en general siempre consumir cierta cantidad de frutas y vegetales crudos ayuda a alimentar nuestra microflora microflora y también podemos consumir alimentos fermentados como el sauerkraut que es el repollo fermentado es una de las más tiene una diversidad de bacterias amigas que nos pueden ayudar a mantener esa población en la microflora intestinal saludable siempre mirando los niveles de sodio y que el sauerkraut sea de nevera sea de nevera que esté fresco también tenemos el miso que es otro alimento fermentado súper delicioso y hay personas que les gusta mucho la kombucha también que se ha popularizado mucho en la última década hay muchas empresas locales que están trabajando la kombucha siempre mirar cuál es el contenido de azúcar y cuáles son los ingredientes el hecho de que sea kombucha no quiere decir que sea saludable hay que siempre mirar ese listado de ingredientes pero por lo general esos alimentos fermentados nos ayudan muchísimo también mira que bueno saberlo a mí me encanta tú sabes que yo soy de rincón y me siento así bien cool mi ego se florece por eso y más con lo que pasó de sol y playa en estos días me siento mira y ahí está caribe kombucha que hacen todo allí súper rico y pues eso es bueno saberlo de qué manera uno puede darle cariñito al estómago que se está comprobando hoy día que tiene también de lo mismo que hay en nuestro cerebro que se comunican directamente hasta neurotransmisores y afectan a nuestro estado de ánimo así que darle cariñito de vez en cuando nos ayuda y nos pone un poquito más anticovid más menos inmunocomprometidos así que Samantha súper también eso me acuerda por ejemplo lo que es el asunto de las leches los productos lácteos que sé que también afectan un poco a lo que es el sistema digestivo y en Puerto Rico hay una una industria bien buena de todo lo que es la industria de vaca y también deberíamos ver de qué manera podemos consumir más productos locales para que sean menos procesados y lleguen con menos menos tiempo pero en Puerto Rico me acuerdo en una actividad que fui hace poco vinieron unas personas de Estados Unidos debemos a describir la buena industria de leche y de vacas en Puerto Rico así que podemos darle más irnos por ahí a quien nos gusten los productos como el yogurt quesos y demás es una industria que quieras hacer un negocio go for it así que nada Samantha muchísimas gracias por tu tiempo me alegro verte y hacer este proyecto juntas juntes así que te deseo mucho éxito y espero que podamos ir a seguir aprendiendo la una de la otra y sabes que cuentas conmigo voy a poner esto en la página de Plenitude este lunes y te voy a taggear si me permites en el Instagram en tu Instagram para hacerlo porque es una información súper nueva importante que nos puede beneficiar a muchos si vamos a ir aprendiendo así que gracias nuevamente y nos vemos en la próxima entrevista el lunes que viene también las voy a subir por Plenitude PR en Facebook o en el Instagram o en mi página personal de YouTube proyecto holístico integrativo y pueden seguir a Hermosa Samanta en Amor al útero y Amapachana ¿cuál de los dos fue primero Amapachana? más o menos yo creo que fueron para el mismo tiempo pero quizás Amapachana puede ser un poquito antes pero casi nacieron a la vez ambos proyectos gracias por eso muchas bendiciones gracias a ti Yari muy encantada de colaborar y seguimos seguimos conspirando vale voy a detener esto y Amapachana y y y y y y y y y Gracias.